Música Monarcas Morelia ligó dos juegos consecutivos con victoria y se colocó en cuarto lugar de la tabla general metiéndose en zona de clasificación al vencer 2-0 a los rojinegros del Atlas la noche de ese martes en la cancha del Estadio Morelos. Desde el inicio del encuentro, los michoacanos propusieron juego gracias a las incursiones de peligro del ecuatoriano Jefferson Montero. Al minuto 32, el delantero monarca Jefferson Montero incursionó a velocidad en el área rival y filtró un balón para que Joao Rojas solamente empujara el esférico a las redes. Música Poco antes del término del primer tiempo, Joao Rojas falló increíblemente una jugada solo frente al arquero Pinto. Música Música Las acciones del primer tiempo concluyeron y en todo momento la porra rojía amarilla dejó sentir un apoyo a favor del cuadro monarca. Música En el tiempo complementario, Atlas intentaba más con el balón, sin embargo un pase filtrado dentro del área rojinegra, dejó el balón en pies de Paco Torres y decretó el 2-0 definitivo. Música Casi al final, Atlas se quedó con 10 hombres tras la expulsión de un elemento, así como de su técnico Tomás Boy, momento que no aprovecharon los michoacanos, pues aunque generó grandes oportunidades de gol, ninguna se consolidó. Al término del encuentro los técnicos hablaron sobre el funcionamiento de sus equipos. El equipo sacó una presión importante a partir del triunfo del otro día y hoy creo que demostró fútbol, demostró actitud, demostró carácter y se ganó un partido ante un rival que son los más complicados. Los que pelean abajo están jugando la vida y creo que hoy el equipo generó muchas, entraron dos nada más, pero tampoco tuvimos jugadas en contra que eso es importante. La visión del técnico rojinegro Tomás Boy fue diferente. Creo que el adversario le realmente hizo poco para ganarnos, esto no significa que no merezca la victoria porque supieron hacer los goles, pero no nos dominaron. Monarcas Morelia recibirá nuevamente en la cancha del Estadio Morelos el próximo sábado a los sublíderes de la Liga MX, los Xolos de Tijuana y de ganar estaría amarrando su clasificación a la liguilla. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV.